El filial tenía la posibilidad de alcanzar el liderato. El buen juego, mostrado en los dos primeros encuentros, había creado cierta euforia en el entorno del mayor KB. Pero el Toledo también había cosechado buenos resultados y muy pronto se vio que no iba a ser un rival fácil. A los dos minutos de partido, el toledano Juanito aprovechó un mal entendimiento entre Álvaro Cámara y Balbuena para conseguir el 0-1, que a la postre sería definitivo. A partir de ese instante, el equipo castellano se hizo el dueño del partido y pudo aumentar su renta. El filial apenas se acercó con peligro a la meta contraria. Tristán y Luque estaban bien sujetos por los centrales toledanos. En la segunda mitad, el mayor cabeza dueñó del centro del campo y a los 47 minutos iba a gozar de su mejor ocasión. Rodríguez Martel señala penalti por un dudoso derribo a Tristán. Pero no era la noche del filial. Pep-Lluís Martí se encargó de desperdiciar la pena máxima. La entrada del brasileño Douglas creó cierta expectación. Suya fue la última ocasión del partido. Lo mismo nos viene bien esta derrota y ponemos los pies en el suelo porque para ganar partido hay que seguir en la misma línea que antes. Hay que sufrir mucho y nosotros no nos vamos a pasear por la segunda división seguro. El filial ya sabe lo que es perder en segunda. Ahora ocupa la séptima plaza en la clasificación.